Las estaciones del Mío, Universidades, Meléndez, Caldas y Refugio se suman a la Galería de Arte al Aire Libre que el Sistema de Transporte Masivo de Cali ofrece para el disfrute de los ciudadanos, denominada Mío en Colores. Agua, flora, fauna y diferentes imágenes que representan la conservación del patrimonio natural de la ciudad se pueden apreciar en los murales pintados sobre el corredor de la calle Quinta. Adorna muy bonito el espacio, no queda como tan oscuro, le da claridad, pone muy agradable el sitio. Es que se ve hermoso, lleno de vida. La estrategia Mío en Colores busca el fortalecimiento de la cultura ciudadana, el sentido de pertenencia hacia el transporte masivo y se convierte en un espacio de encuentro para la comunidad y los artistas locales. Está el espacio para pintar y es como poder hacer un vínculo más cercano con el ciudadano, pues el transeúnte y el arte y poder como vincularse y empezar nuevas cosas culturales que se pueden dar. Es una forma también de cambiar el entorno, el espacio, le da mal vida a la estación. Los murales artísticos también se pueden apreciar en las estaciones Chiminangos, Nuevo Latir, San Bosco, Univalle, Manzanares, Ermita y San Pascual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!